Continuamos en la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia y ha llegado el momento de presentar El peso del corazón, la última novela de Rosa Montero. Rosa, bienvenida a Valencia, bienvenida a esta 50 edición de la Feria del Libro. Sí, muchas gracias. Además, lo de 50 me parece un número redondísimo. Enhorabuena a la feria. Muchas gracias por la parte que me toca. El peso del corazón, el regreso de Bruna. Bruna de nuevo. Sí, Bruna Haski es el personaje que más me gusta de todos los que he hecho en mi vida. Es el que considero, lo encuentro más cercano, aunque bueno, no en lo biográfico, porque claro, Bruna Haski es un androide, es una replicante de combate que ahora trabaja como detective y cuando digo ahora, pues digo en un Madrid del año 2109, porque sucede dentro como de 100 años. Pero es un personaje que en lo profundo, claro, yo no soy obviamente una replicante de combate, pero en lo profundo la siento muy cerca, porque en el horror que tiene la muerte y la obsesión que tiene por la muerte, y al mismo tiempo en el ansia de vida que tiene, yo me siento muy próxima a ella en esos sentimientos, solo que ella es muchísimo más salvaje que yo. Ya sabes, los personajes son un poco como máscaras, entonces exageran de alguna manera tus sensaciones y tus emociones. Y Bruna es como una especie de fiera, es un animal poderoso. Yo la veo como un tigre encerrada en la jaula demasiado pequeña de su vida, y yo en todo caso sería como un gatito callejero de así, despeluchado, ¿no? ¿Cómo se ha cruzado Bruna en tu vida? Apareció, apareció. La verdad es que hace la primera novela de Bruna, que se llama Lágrimas en la lluvia, que la saqué hace de cinco años, me parece. Sí, sí, del 2011. Pues la verdad es que de repente quería regalarme un mundo, porque yo creo que una de las cosas que queremos hacer todos los escritores es tener un mundo propio, ¿no? Porque ya es, si eres novelista, eres un poco como Dios, pero si encima te construyes un mundo propio, eres un Dios muy poderoso y es un juego muy grande, ¿no? Así que pensé en construirme un mundo al que pudiera volver cuando yo quisiera. O sea, no es que yo quisiera contar una historia tan complicada y tan larga que necesitará cuatro libros y no quiero hacer una trilogía ni una tetralogía ni nada, sino construirme un mundo coherente con unos personajes con los que, bueno, me acompañen en la vida y que de cuando en cuando yo pueda ir ahí y escribir una historia que por otro lado se lee autónomamente. O sea, el peso del corazón se lee por sí solo sin necesidad de haber leído la novela anterior, ¿no? Y cuando pensé en construirme un mundo, como siempre me ha gustado la ciencia ficción, pues pensé en ciencia ficción, pensé también en novela negra, que también me gustan. Y entonces inmediatamente apareció Bruna Husky, ¿no? Porque dentro de mis novelas siempre ha sido uno de los temas fundamentales, ha sido la muerte, son muy existenciales mis novelas siempre. Y otro de los temas fundamentales es la memoria, ¿no? La memoria como construcción imaginaria, ¿no? Porque lo que recordamos en realidad es un relato que nos hacemos, ¿no? Y claro, entonces cuando pensé en un mundo de ciencia ficción y en un personaje de ciencia ficción con esas, digamos, con esas debilidades que siento por esos temas, inmediatamente apareció ese mito contemporáneo que es el replicante, ¿no? Ese mito de Philip K. Dick, porque el replicante, el ser una criatura que sabe cuándo va a morir, pues no puede olvidarse de que es mortal, que es lo que hacemos los humanos, ¿no? Para aguantar la vida. Entonces ella por eso está obsesionada por la muerte. Y luego también tienen memorias artificiales, ¿no? Entonces ese concepto del replicante con memoria artificial, que es un mito contemporáneo, pues es lo que... ¿No? Es de la Pygmalion. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero te quiero decir que es como una... Revisito ese mito como podría haber revisitado otros mitos más clásicos, como sea el de Edipo, te quiero decir. O sea, es un... La verdad es que es un mito poderoso, ¿no? Que yo creo que habla mucho de la condición humana. Y bueno, y así salió, apareció de repente esta broma. ¿Cómo ha sido combinar dos géneros? Tú has hablado, me gusta mucho la ciencia ficción. Siempre en tus novelas y en tus últimas producciones, ya desde hace bastantes años, un mundo de fantasía, un mundo de vivir aparecido. Sí, siempre. ¿Cómo tienes olvidado el realismo de aquellas primeras novelas? Bueno, es que yo tengo una parte, desde muy pequeñita, soy muy dual, ¿no? Bueno, debo de ser más que dual, todos somos muchedumbres dentro de nosotros, ¿no? Pero vamos, yo tengo una parte muy racional, muy racional, y una parte muy loca y muy fantástica, ¿no? Y al principio reprimía la parte fantástica porque es curioso, ¿no? Yo empecé a trabajar en un mundo muy machista en los últimos años del franquismo, y entonces tenías que ser como un hombrecito, ser muy lógica para que te admitieran, ¿no? Entonces oculté la parte fantástica. Pero bueno, escribir, entre otras cosas, es un camino de libertad. Y al final conseguí ir sacando esa parte fantástica que es igualmente mía. Y desde hace, efectivamente, desde hace ya desde, pues desde el 90 que publiqué Temblor, que fue mi primera novela, mi primera novela de ciencia ficción, desde el 90 a todas mi literatura tiene esa parte fantástica y esa parte hiperrealista, ¿no? Pero a mí siempre, sabes que siempre mis novelas son un poco escurridizas en el sentido de que tocan géneros, pero los mezclan, los cambian. Así que hay un profesor en Edimburgo que ha hecho un libro sobre Muñoz Molina y María de Díaz y yo, que me encanta porque lo llama Literatura y Herrabundia, porque nos considera herrabundos. Y a mí me ha parecido una definición maravillosa, porque efectivamente no me quedo fija en un solo género, en un solo tema, siempre hay algo resbaladizo en mis libros, ¿no? Entonces, este libro, por ejemplo, pues no solo mezcla el género negro y la ciencia ficción, también es un libro político, también es una historia de amor, también tiene una parte como de literatura fantástica, fantástica, no solo ciencia ficción, sino de fantasía pura, que es la parte de la bari. O sea, que es, digamos que es como un mosaico de muchas cosas que se entrecruzan y tal. Joriédrico, digamos. ¿Te permite ese mundo de fantasía, ese mundo de ciencia ficción, contestarte a preguntas que otros géneros no te permiten? O el periodismo no te permite. Bueno, el periodismo no tiene, es otra cosa que puede ser un género literario como cualquier otro, el periodismo escrito a sangre fría de Truman Capote es un reportaje y es un libro maravilloso, es un librazo. Pero sí que sus normas son completamente distintas a la narrativa, incluso opuestas. Por ejemplo, en periodismo la claridad es un valor, cuanto más clara y menos equívoca sea una pieza periodística, mejor. Y en novela la ambigüedad es un valor. Cuantas más lecturas, incluso contradictorias, tenga una novela, mejor. O sea, que están en periodismo, digamos, que hablas de los árboles, ¿no? Y en novela intentas hablar del bosque, intentas ver el conjunto y lo profundo. Así que son tremendamente distintas, bueno, una y otra. No sé qué me habías preguntado porque me he ido por los terrores de la edad. Sí, no, que si te permitía ese mundo de ficción, te permitía, contestaste a una serie de preguntas que la realidad o otros géneros no te permiten. Sí, obviamente es mucho más profundo. O sea, la novela aspira a la verdad más profunda, como te decía, aspira a ver el bosque, ¿no? Y además me encanta la pregunta porque uno, tú escribes, dices, para contestarte preguntas y está muy bien, tú escribes para aprender, tú no escribes para enseñar nada. Entonces, realmente escribes para intentar aprender algo, para intentar desvelar algo, ¿no? De esas angustias y de esas obsesiones que tienes. Y de hecho, por eso siempre repites y repites tus angustias y tus obsesiones y buscas fórmulas nuevas para contarlas en cada novela, intentando en cada novela ser más exacta, ser más profunda, ser más bella en la manera de explicártelas, a ver si aprendes un poquito más, ¿no? María Zambrano decía que se escribe, se debe escribir lo que no se dice. Perfectamente, sí, por supuesto. Pero es que además escribes sobre lo inefable, obviamente. O sea, escribes en novela, la novela siempre se escribe sobre el vacío, sobre el silencio, justamente, ¿no? Se escribe en novela y se buscan grandes mitos y se buscan leyendas y se buscan los cuentos para hablar de aquello que no tiene palabras. Gracias a esas imágenes podemos hablar de lo que no tiene palabras, que es lo más profundo y lo que no sabes. Que son imágenes, te sabes. Rosa Montero sigue teniendo miedo a la página en blanco o a la pantalla en blanco. Fíjate que no es exactamente ni la página en blanco ni la pantalla en blanco, porque lo que te bloquea, lo que se te bloquea es el cerebro. Es decir, escribir se escribe en la cabeza, fundamentalmente. Entonces, ser novelista es tener como un ron ron de palabras creativas ahí todo el rato, que se te ocurren imágenes que te cruzan la cabeza, historias que te cruzan la cabeza y que desaparecen y que a lo mejor no llegan nunca a un libro, pero está ahí la cabeza todo el rato, ahí cocinando cosas, ¿no? Entonces, antes de llegar a la pantalla y antes de llegar a la página, has escrito mucho. O sea, y cuando se produce el bloqueo, no se produce ahí, se produce aquí. Donoso, como sabes, lo llamaba la seca. Y me parece perfecto porque lo que sientes es que se te seca la cabeza, que ya no hay esa especie como de ideación, de imaginación, de ensoñación, ¿no? Bueno, decía Pessoa en esos versos célebres, ¿no? El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que finge sentir dolor del dolor que en verdad siente, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que hacemos los humanos. Cuando se te para esa especie como de ron ron creativo, se te para tu conexión con la vida. Tengo la sensación de que somos unos tarados, los novelistas, que necesitamos hacer, crear esa especie de tejido de imaginación sobre lo que vivimos para poder sentir la vida, ¿no? Finge sentir dolor. Están tus columnas. La siento, pero porque la puedo pensar, porque la puedo imaginar, porque puedo ponerle imágenes, porque puedo ponerle palabras creativas. Cuando yo estuve cuatro años bloqueada, después de mi tercera novela, y te aseguro que era como si me hubiera desgajado de la realidad, como si no pudiera sentir la realidad. O sea, si ese ron ron no funciona, no siento la realidad. Hay como un embotamiento. Bruna se ha quedado en tu casa. ¿El qué, perdón? Bruna se ha quedado en tu casa. Ay, sí. Bueno, Bruna la perra, porque mi Bruna Haskell viene conmigo. La protagonista viene conmigo, no solo en el libro, sino que convive dentro y siempre me grita cosas. Tenemos una pelea ahí. Pero tengo una perrita muy viejecita que se llama Bruna y que es una tequel de pelo duro que está ancianísima. Estaba cieguita, no oye, sí. Me da mucha pena irme porque la veo cada día más sal y caída. Pero te digo, Bruna, la protagonista del Peso del Corazón, ¿seguirá en tu casa? ¿Habrá una tercera aventura? Ah, bueno, vale, vale. Pues Bruna Haskell, desde luego, no solo sigue en mi casa, sino que, como te digo, la tengo conmigo todo el rato. Y además me exige. O sea, ya he dicho antes que es el personaje que más me gusta de todos los que he hecho. Yo creo que es el más poderoso, el que tiene más fuerza, el que tiene realmente más vitalidad. Para mí está muy viva, muy viva de verdad. Entonces ya tengo ahora mismo, sé en la próxima novela, que no es de Bruna. La tengo prácticamente toda, sea hasta el título. En cuanto que pueda termine con la promoción, me voy a poner a escribirla ya, en la parte final. Y además, como todavía no está escrita, pues pienso que va a ser la mejor novela que jamás he escrito. Claro, eso es lo bueno de no tenerla escrita. Hay que decir, como dice la paella, aquí somos muchas de la paella, y dice, uy, la paella nunca la encontramos bien. Dice, pero es la mejor paella del día. Ah, claro, claro. La última. Pero aparte de esta, que es contemporánea y que no tiene que ver con Bruna, ya tengo la idea de la próxima Bruna, de la tercera Bruna. Y además también me arde la punta de los dedos de escribirlo, porque es que me encanta la idea de la tercera Bruna. Hay un, pasan una serie de cosas que no voy a contar, pero que me tienen entusiasmada. O sea que tengo, lo mejor que funciona ahora mismo en mi vida es la escritura. Tengo por delante unas aventuras maravillosas para escribir. Mientras llega esa nueva Bruna, nos quedamos con el peso del corazón y nos quedamos sobre todo con ese día a día, esa semana, esos artículos tuyos que nos regalas en prensa. Muchas gracias. Gracias a ti, cariño.